¿Cómo puedo estar más seguro si me conecto a un wifi público? Cuando nosotros nos conectamos a un wifi público, estamos expuestos a que todos los usuarios que estén conectados puedan ver nuestro tráfico de datos, como contraseñas, cuentas, conversaciones privadas, nuestro correo electrónico y muchas cosas más que pueden servir para hacernos un ataque sin que nos demos cuenta. Esto se llama comúnmente como Mind in the Middle, que en español significa hombre en la sombra. Os lo voy a enseñar. ¿Vale? Imaginaros que estos sois vosotros. ¿Vale? Y este es el atacante, como hemos dicho, Mind in the Middle. Muy bien. Imaginaros que estáis en la universidad o en un bar. ¿Vale? Nosotros, con nuestro portátil o con nuestro móvil, nos conectamos al router. ¿Vale? Ese es el punto y este es otro punto. Luego viene otra persona, sea quien sea, esto puede hacerlo cualquiera realmente. Se conecta también al mismo wifi en el que estamos nosotros. Vale, pues ahora los dos ya estamos en el mismo wifi. Ya estamos en la misma conexión. Ahora, esta persona de aquí puede ver tu tráfico. ¿Qué es el tráfico? Los datos que cuando tú estás conectado al router, los datos que tú le envías al router y los datos que el router te envía a ti cuando tienes una conexión, cuando tienes una petición. Por ejemplo, cuando te conectas a una página web y tú pones tu usuario y contraseña, pues esto se podría ver perfectamente. Porque si lo envías al router y el router te envía a ti la petición, que sería la conexión de entrada o la de rechazo en caso de que tu usuario y contraseña sean erróneos. ¿Qué pasa? Que esto tú no lo haces siempre. ¿Por qué? Tú cuando, por ejemplo, entras a Instagram o a Facebook o a cualquier otro, a Amazon, por ejemplo, tú no pones tu usuario y contraseña porque ya la has puesto previamente. Esto se guarda en tu equipo. Y vamos a ponerlo así como si fuese una galleta. ¿Vale? Porque esto se llama cookies. Son unos datos que se guardan en tu navegador o en tu equipo para que una vez tú hagas la conexión no tengas que poner siempre uso y contraseña. Lo hace él automáticamente. Entonces esto, la mayoría de las veces, cada vez se toma más medidas porque esto no tenemos en cuenta nunca. Pero la mayoría de las veces es visible en el tráfico. El tráfico es esto de aquí. ¿Vale? El hilo que hay aquí. Entonces, esta persona de aquí puede verlo. Bueno, ¿y cómo hacemos para que esta persona no lo pueda ver y yo pueda seguir conectado al Wi-Fi sin ningún problema? Pues vamos a utilizar una VPN. VPN significa Virtual Private Network. Una red privada virtual. ¿Y qué es lo que hace este tipo de red? Este tipo de red lo que hace es cifrar tu conexión para que esa persona no pueda verlo. Por ejemplo, imagínate lo siguiente. Nos conectamos al Wi-Fi. ¿Vale? Nos conectamos al Wi-Fi. Y esta persona de aquí también está conectada al Wi-Fi, ¿verdad? Muy bien. Pues aquí está. Perfecto. Tu ordenador le envía al router datos, como hemos dicho, y el router te lo envía a ti. ¿Vale? Perfecto. Vamos a poner una situación. Imagínate que tu ordenador o tu móvil le está enviando al router esos datos en español. Tú solo conoces el español. ¿Vale? Pero, bueno, tú y esta persona de aquí solo conocéis el español. ¿Vale? Pero, ¿y si se lo envío en ruso? En ruso dudo mucho que lo entiendas. Tú y esa persona. Porque en ruso poco se parece al español. Bien. Pues entonces lo que hacemos es, para cifrar la conexión, esto es para explicaros qué significa cifrar la conexión, ¿no? Lo que vamos a hacer es, además de enviarle en español los datos, ¿vale? Se lo enviamos en ruso. Y el router va a entender el ruso. ¿Vale? Es decir, yo por ejemplo, yo solo soy español. Entonces, hago la conexión en español. Antes de enviarla, la traduzco al ruso. Yo no tengo ni idea, pero yo la traduzco al ruso con un programa. Yo le envío esta conexión en ruso al router. Cuando el router la recibe, la traduce al español. Perfecto. El router ya sabe lo que tú me has dicho. Lo que yo le he dicho al router. Entonces, el router ahora me quiere volver a mi conexión otra vez. Entonces, ¿qué hace el router? Exactamente lo mismo. El router, lo que te va a enviar a ti, lo dice en español. Con un programa lo traduce al ruso. Y luego te lo envía a ti en ruso otra vez. Pero tú tienes el traductor de ruso. Entonces, cuando la recibes, lo que haces es traducir al español. Entonces, lo que hacemos es enviar el mismo tráfico de antes, solo que con un diferente idioma. Esto se llama cifrar. Lo que hacemos es enviar los caracteres cifrados de otra manera. Entonces, sí, este tipo de aquí, puedo ver igualmente esto. Lo puede ver. Pero lo va a ver en un idioma que él no entiende. Porque nosotros, y él solo entiende el español. Pero no entiende el ruso. Entonces, él verá nuestro tráfico. Pero lo verá en otro idioma que no sabe. Que no sabe qué es. Entonces, lo que está viendo, tú puedes poner... Tú puedes enviar y recibir contraseñas, o lo que te dé la gana. Que él no sabe qué es eso. Lo va a ver todo igual. Lo va a ver con unos caracteres que no lo entiende. Entonces, lo que estamos haciendo es, nos conectamos al wifi, pero aquí estamos cifrando la conexión. Estamos poniendo un cifrado para que otra persona, sea quien sea, no sepa qué estamos enviando. Estamos protegiendo nuestra red. Estamos cifrando de punto a punto nuestra conexión. De manera que, si este tío de aquí está conectado, puede igualmente ver nuestro tráfico, pero no lo va a entender. No puede sacar nada en clave. Entonces, ¿qué programa utilizo yo para esto? Esto es súper sencillo. Yo utilizo BetterNet. A mí no me están pagando por decirlo eso. Simplemente es el que uso. BetterNet es gratuito y de pago. La única diferencia es que de pago tu conexión es más rápida y más, digamos, que tiene más prioridad con la gente que no tiene pago. Realmente es un poco más lenta, pero realmente esto para mí no tiene ninguna diferencia. Y me sobre me basta, dado que cuando estoy en el wifi lo único que hago es consumir contenido de YouTube y poco más. Eso ya depende de vosotros. Está tanto disponible para Windows como para Mac, Android e iOS. Para descargar los dispositivos móviles es súper sencillo. BetterNet está en la tienda de aplicaciones. Os pongo aquí un pantallazo para que veáis el nombre y lo podáis descargar. ¿Cómo me lo descargo en el PC? Es muy simple. Nos vamos a un navegador, escribimos el nombre y nos iremos a su página web. En su página web lo que tenemos que hacer es irnos arriba a la derecha y clicar donde dice descargar la aplicación. Una vez ejecutemos la aplicación, nos damos aquí abajo y le damos a conectar. Y es tan sencillo como esperar un poco y ya estaríamos conectados. Ya tenemos nuestra conexión cifrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!